Muy buenas tardes para todos, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Bienvenidos a Enlace Noticias. A continuación veamos nuestros titulares. El Ejército Nacional destruyó en el sur de Bolívar algún cargamento de explosivos que fue dado a conocer por la misma comunidad de este sector del sur de Bolívar. Por supuesto con una operación controlada fue realizada esta explosión de los artefactos hallados por el Ejército Nacional en la zona. En otras noticias tenemos reportes de todos los ciudadanos que hacen llegar sus denuncias de diferentes partes de nuestra ciudad en los reporteros ciudadanos. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. El Corregimiento del Centro se alista para recibir a la Feria Social y de la Convivencia este sábado 20 de agosto. Desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía varios son los servicios que se ofrecerán a las comunidades de esta zona rural. Registraduría Municipal del Estado Civil convoca jornada especial de entrega de documentos. Más de 10.000 cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad están represadas en la entidad con sede en Barranca Bermeja. Siguen los reclamos de parte de dirigentes por proceso comunal del pasado mes de julio. Piden de la Secretaría de Gobierno que se pronuncie sobre impugnaciones. Madre busca ayuda para llegar hasta Villavicencio para ver a su hijo, quien fue arrollado por una tractomula. La mujer tiene limitaciones físicas que le hacen más agudo su sufrimiento. Taxistas de la ciudad reclaman medidas al gobierno para controlar la informalidad en el transporte público. Gobierno muestra cifras de su labor en ese sentido. En los deportes. Sin contra... Tercera etapa de la Vuelta a Santander con llegar aquí al municipio de Florida Blanca. Información en minutos en enlace de noticias. Alianza Petrolera se prepara para recibir de local a la equidad en el Daniel Villa Zapata. La Máquina Amarilla espera su segunda victoria en la novena fecha de la Liga Águila 2016. Y en la mira, Fundación San Ezequiel Moreno realizó banquete profundos para enfermos que padecen de cáncer en Barranca Bermeja. Entre ellos niños, niñas y adultos. La concentración benéfica se desarrolló en el Salón Cusiana del Club Infantas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. A pesar de haber transcurrido varios meses de realizada en las elecciones comunales, aún no se conocen los resultados de dichas impugnaciones. Siguen los reclamos por la elección de dignatarios de Junta de Acción Comunal, proceso adelantado por la Administración Municipal en julio pasado. Néstor Díaz, miembro de una de las planchas postuladas en la elección de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo, explica para enlace noticias el motivo de sus reclamos. Allí se presentaron en las elecciones de Junta de Acción Comunal una cantidad de irregularidades, de fallas, de errores en el proceso de inscripción a las personas. Trajeron personas de otros barrios a votar, inscribieron personas de barrios vecinos con dirección de integrantes de plancha que salieron elegidos. Nosotros impugnamos y Asojuntas hizo la investigación y falló, falló decretando nulidad en las elecciones del Barrio Primero de Mayo. Ellos, las personas impugnadas, tuvieron su derecho al debido proceso, aportaron las pruebas las cuales fueron valoradas por Asojuntas y ratificó el fallo dando la nulidad de las elecciones. La impugnación del Barrio Primero de Mayo se dio por una posible transhumancia electoral. La Secretaría de Gobierno sacó una resolución, una circular, donde autoriza las elecciones a diferentes barrios que realizaron mal el proceso, por diferentes motivos, pero los barrios que hemos impugnado no hemos obtenido eco, no hemos tenido la respuesta de Secretaría de Gobierno y el llamado es ese, a que por favor nos defina a cada barrio nuestra situación, ya que cada barrio la situación es diferente de los impugnados. En idéntica situación, es decir, a la espera de un fallo de las impugnaciones por parte de la Secretaría de Gobierno se encuentran Juntas de Acción Comunal como la del Barrio Provivienda. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. FENALCO lo invita al Diplomado en Finanzas Empresariales, que inicia el viernes 26 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPV. Más información en el teléfono 620-3709. Y habitantes del Barrio Nuevo Milenio denuncian que el nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal no vive en el barrio, sino en un humedal. Este dirigente del Barrio Nuevo Milenio asegura que la elección del nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal de dicho sector está viciada de nulidad porque el electo, según él, no vive allí. Nosotros presentamos la impugnación a la sojunta. La sojunta, la segunda instancia no nos la ha resuelto. La primera instancia nos la niegan, niegan la impugnación al barrio, niegan la impugnación que nosotros presentamos. ¿Por qué? No toman en cuenta el concepto que dio la Secretaría de Gobierno. Entonces, esa es la inconformidad que nosotros tenemos allá. A pesar de sus reclamos, la sojunta de la Comuna 5 fijó como válida la elección realizada en julio pasado. La sojunta de la Comuna 5 no tomó en cuenta el concepto que dio la Secretaría de Gobierno, ni las pruebas que tenemos por parte de planeación, porque tenemos pruebas que dicen que el señor no pertenece al barrio como tal. Entonces, hay personas que votaron, que están inscritas en el libro y no pertenecen al barrio como tal. Entonces, esa es nuestra inconformidad y esa es la denuncia que queremos hacer. El dirigente pide a la Secretaría de Gobierno, revise el caso y convoque a un nuevo proceso eleccionario de dignatarios comunales en su sector. Y la Coordinadora de Desarrollo Comunitario responde a reclamos de dirigentes sobre impugnaciones de elección comunal. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, nos tiene más detalles al respecto. Pedro, buenas tardes. Un saludo a compañeros en Estudios y Amables de la Audiencia de Enlaces de Noticias. Ante estos reclamos que se han conocido por parte de dirigentes populares, en el sentido de que no se definen las impugnaciones por parte del Gobierno Municipal, hemos llegado hasta la Oficina de Desarrollo Comunitario para hablar con la Coordinadora Sol Reyes y preguntarle con la buenas tardes, Sol, qué tanto se ha avanzado en esto, qué noticias se tienen sobre la resolución de impugnaciones. Buenas tardes, Pedro, buenas tardes, la audiencia. No, pues, mira, esto es un tema que le compete a Sojuntas, a los conciliadores de Sojuntas y estamos nosotros también en espera de esa respuesta. La última instancia la tiene la Secretaría de Gobierno y a partir de ahí, pues, nosotros entraríamos ya en el juego de si el fallo cae a favor de ellos, pues, siguen con la Junta activa y si en el caso de que fuera en contra, pues, nosotros ya entraríamos ahí en la asesoría, acompañamiento para una nueva elección. En el caso del 1 de mayo ya está en la Secretaría de Gobierno, ¿qué se ha sabido? ¿Eso está en un trámite todavía que toma tiempo? Precisamente está en manos de Sojuntas porque ahí hay motivos muy importantes de parte y parte de los que impugnaron más los que son impugnados y, pues, estamos esperando a que haya respuesta, pero la Secretaría de Gobierno está muy atenta en eso. El 6 de octubre se vence el plazo para hacer nuevas elecciones. ¿Esa decisión de la impugnación tiene que darse antes entonces? Tiene que darse antes precisamente porque es que el deseo del señor alcalde, Darío Echeverry Serrano, es que todos los barrios de Barranca Bermeja tengan su Junta de Acción Comunal. La respuesta entonces a estos dirigentes comunales que habían estado en las noticias reclamando una resolución de estas impugnaciones a las elecciones de julio pasado de Junta de Acción Comunal. Continúen ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Para usted, en la plazoleta del Cacique Pipatón, taxistas reclamaron medidas restrictivas para controlar el transporte informal. El gobierno sostiene que no cesado en el control de dicha informalidad. Taxistas de la ciudad se concentraron la tarde del jueves pasado en la plazoleta Cacique Pipatón para protestar contra el gobierno municipal por la no expedición de normas para controlar la piratería en el transporte local. El hecho de que estemos en esta situación económica globalizada a nivel nacional, a nivel municipal, no significa que tengamos que abrir las puertas a la ilegalidad. Dicho de otra manera y en otro ámbito, el hecho de que no haya trabajo suficiente no significa que los comerciantes quienes pagan sus impuestos tengan que definitivamente permitir que invadan el espacio público. Es que no es así. Yo no creo que porque hay necesidad tengamos que permitir hurtos, atracos. No entiendo eso. No entiendo eso cuál ha sido hasta ahora la indiferencia absoluta y total del alcalde en realmente no querer dar solución a esta problemática. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta, le salió el paso a la protesta y dijo que el gobierno está cumpliendo con estos controles. Hemos hecho más de 9.000 comparendos detenidos y movilizados por transporte informal, específicamente por transporte informal, que es el artículo D12 del 131 del Código de Tránsito, 450 más o menos vehículos, pero que además hemos constatado en conjunto con la Policía Nacional que la mayor parte de los ciudadanos que se dedican al transporte ilegal no tienen su documentación al día. De esos 9.000 y pico de comparendos, el 80% son por la falta de documentación técnico-mecánica, SWAT, e incluso licencia de conducción, lo que quiere decir que por ese lado también estamos contrarrestando el transporte informal. El gremio de los taxistas asegura que a pesar de las acciones legales que adelantan, no descartan la realización de un paro de carácter indefinido. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. Y tenemos en nuestro set de noticias al médico Héctor Torrado, secretario local de Salud, para exponer sobre la jornada a cumplirse en el corregimiento del centro en el día de mañana, sábado 20 de agosto. Doctor, bienvenido a nuestro set de noticias. Háganle la invitación a nuestra gente y sobre todo de qué pueden contar y con qué servicios pueden contar en este espacio. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Mañana estaremos en el centro de Ecopatrol adelantando la primera feria de la salud que por iniciativa del gobierno departamental hacia todos los municipios de Santander hizo extensiva esta invitación. Vamos a estar allí acompañando también la actividad que está adelantando el centro de convivencia ciudadana. Nosotros por parte de la Secretaría de Salud vamos a estar promocionando y promoviendo todos los servicios que desde la Secretaría de Salud a través de las 10 dimensiones le prestamos a la comunidad barranqueña. Como acciones para nombrar desde la dimensión de ámbito laboral vamos a estar capacitando a la gente sobre el autocuidado, desde la dimensión de salud ambiental, capacitando a todos los empresarios y comerciantes sobre los requisitos que deben ellos adelantar y tener en cuenta para poner en funcionamiento algún establecimiento comercial. Vamos a tener una jornada de vacunación de mascotas y también con el apoyo de la empresa social del Estado de Barranca Bermeja en cabeza del doctor Ernesto Vera, pues vamos a estar adelantando también campaña de vacunación para niños y adultos allá en el corregimiento. ¿En qué lugar exactamente del corregimiento del centro van a estar y quiénes pueden hacer parte de esta iniciativa? Vamos a estar en la Escuela Blanca Durán de Padilla y pues está invitado toda la población del centro Ecopetrol, sus heredas aledañas y las personas que puedan desplazarse y llegar hasta allá y hacer partícipe de esta actividad. ¿Es posible que estas jornadas puedan llegar a otros sectores de nuestra ciudad? Pues hacia el futuro podemos mirar desde la Secretaría la posibilidad de adelantar actividades como esta, de promoción de los servicios de salud a través de las diferentes comunas. Ya existe una iniciativa por parte de la jefe de planeación, la doctora Elizabeth Lobo, la cual ya fue aprobada en Consejo de Gobierno para hacer presencia en las diferentes comunas de todas las sectoriales de la alcaldía. Doctor, quiero aprovechar su presencia en Enlace Noticias en la tarde de hoy para hacerle una pregunta importante. Un debate en plenaria del Consejo Municipal se realizó anoche con el tema de unas ambulancias que fueron adquiridas por nuestro municipio en el gobierno anterior. En esta mañana se tomaron decisiones importantes frente a estas ambulancias. ¿Podemos conocer qué conclusiones salió de esta nueva plenaria? Bueno, hoy en la mañana fue aprobado por el Consejo Municipal la iniciativa del gobierno, el doctor Darío Echeverry, de entregar en donación dos ambulancias y una unidad móvil a la S de Barranca Bermeja. Afortunadamente, después de varios debates, este proyecto de acuerdo fue aprobado y ya queda en manos del gobierno, el doctor Darío, hacer la entrega oficial de estos elementos hacia la S de Barranca Bermeja que van a prestar un gran servicio a la comunidad barranqueña. Bueno, aseguraba uno de los concejales que las ambulancias no se encontraban en buen estado. ¿Ustedes han podido verificar esta información? Bueno, ahí hubo una de pronto mala información acerca del estado real de las ambulancias. Las dos ambulancias han estado siempre en el parqueadero del CDP. Los equipos, pues nosotros con el equipo de la Secretaría de Salud, junto con el personal de la S, este año hemos verificado en varias ocasiones el estado y la integridad de todos los equipos que hacen parte de las ambulancias. Al igual que la unidad móvil que se encuentra en el parqueadero de infraestructura, esta unidad móvil sí presentó una leve falla en uno de los expansibles, situación que ya es de conocimiento del proveedor y quien en los próximos días va a darle solución a dicha unidad para poder entregar estos equipos en el perfecto estado que los necesita la S para ponerlos en servicio. Me viene la información que nos da a conocer el Secretario Local de Salud. En las últimas horas ya en el municipio serán entregadas estas ambulancias que fueron adquiridas el año anterior. Cambiando de información, ya tenemos para ustedes otros datos importantes para entregar a esta hora del mediodía, pero podemos decirles a ustedes que tenemos que llevar la información a nuestra comunidad y región. Si quieren enterarse de lo que hemos hablado en Enlace Noticias en el mediodía de hoy, pueden acceder a nuestra página web www.enlacetelevisión.com, visítenos. Hacemos una pausa en este momento y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. CROM, odontología especializada. Visita crom.com.co Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados. Inscripciones abiertas. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Pensando en comprar la casa de tus sueños? Cansado de esa cocina en obra negra? Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la Sexta Feria de la Construcción, del 25 al 27 de agosto. Enlace Televisión y Pasión por el Deporte. Presentes en la 34ª Vuelta Santander, del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial. Acompañando a nuestros pedalistas petroleros, en su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA, 125 años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bermeja, si es posible. Autoservicio La Quinta, empresa 100% barranqueña. Siempre de la mano con su ciudad. Gimnasio Training Field. Training igual resultados. Milagros Barranca Bermeja. Recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida. Repuestos y accesorios para bicicletas. Deportes El Golazo. Un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva. Ropa y accesorios para ciclismo. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado diecisiete de septiembre, siete de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! Estrena de moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Fenalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales. Inicia el viernes veintiséis de agosto. Impartido y certificado por la UPB. Informes al seis veinte treinta y siete cero nueve. Gran Cambiatón Suzuki. Del veinte al treinta y uno de agosto. Cualquier moto de cualquier marca puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. Todos a estrenar moto con la Cambiatón Suzuki. Grandes ofertas en la quinta de Torcoroma y el parque. Por mercados superiores a cien mil pesos. Que incluyan tripac de crema dental, más soflana, más carnes frías en U. Lleves al chichón cervecero por solo cuatro mil pesos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tiene más de Chrome para ustedes. Síganlo si conozcan más de su odontología especializada. www.crom.com.com Y continuando con más información en Enlace Noticias, una madre busca ayuda para llegar hasta Villavicencio para ver a su hijo, quien fue arrollado por una tractomula. La mujer tiene limitaciones físicas que le hacen más agudo su sufrimiento. Esta madre angustiada ha llegado hasta Enlace Noticias para convocar la solidaridad de los barranqueños a fin de poder visitar a su hijo arrollado por una tractomula en carreteras del departamento del Meta. Me contaron que le había pasado una mula por las piernas, no sé qué más le habrá pasado porque la verdad, él está en Villavicencio y yo estoy por acá, yo soy discapacitada, no tengo los medios para ir para allá. Entonces, no sé, de verdad estoy pidiendo una pequeña colaboración al que me pueda colaborar para poder estar allá con él y venir también a mis tratamientos porque estoy todavía en tratamiento porque estoy operada. El joven permanece recluido en un centro asistencial de Villavicencio, donde espera la presencia de su progenitora. Mi hijo tiene 17 años, la verdad que él dijo que él iba a buscar trabajo, no sé por qué se lo llevó la mula y lo atropelló, sí, no es que no sé nada de él, la verdad. Estoy esperando que me digan a ver qué más le hace falta porque a él tiene otros tratamientos quirúrgicos. Si pueden llevar las ayudas allá, si pueden al primero de mayo o donde yo vivo, donde mi mamá, donde me digan, entonces yo les doy mi número telefónico, que es 320-749-2108. Necesito que de verdad aquí los barranqueños se pongan la mano en el corazón conmigo y me colaboren. La madre en condición de discapacidad solo espera la ayuda de los barranqueños para poder llegar hasta donde está su único hijo. La Registraduría Municipal del Estado Civil convoca a jornada especial de entrega de documentos. Más de 10.000 cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad están represadas en la entidad con sede en Barranca Bermeja. El cronograma de actividades para la jornada especial de entrega de documentos se tiene prevista para lo que resta de este mes y septiembre próximo. Esto teniendo en cuenta el alto volumen de documentos de identidad que están pendientes por entregar a los ciudadanos que han adelantado en la entidad este tipo de trámites. Por esta razón el cronograma establecido por la Registraduría Municipal del Estado Civil ha dispuesto de los siguientes días y horarios para que la comunidad se acerque y accedan al documento de identidad. El 20 y 27 de agosto así como el 3 y el 10 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. El personal estará entregando las más de 4.778 cédulas de ciudadanía y 5.960 tarjetas de identidad que se encuentran represadas en la Registraduría con sede en Barranca Bermeja. Unioriente presentó un nuevo programa académico, técnico, laboral en servicios hoteleros y turísticos. Forman parte del repertorio de las carreras que esta institución tiene para la comunidad. Con el firme propósito de contribuir con el desarrollo de la ciudad por medio del turismo y viendo la proyección que hace a este sector se está dirigiendo también la economía de la ciudad, la Universidad del Oriente en Barranca Bermeja realizó en compañía de representantes de hoteles y restaurantes del municipio la presentación de su nuevo programa académico que ya tiene abiertas las inscripciones para los interesados. Directamente en la carrera 19, 5545, nuestra sede A, en nuestras oficinas de Unioriente, en nuestro horario de 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Tenemos allí apoyos de subsidios o becas a través de CAFABA y a través de la Administración Municipal. Representantes del Gobierno Municipal participaron del desayuno de trabajo en el que se anunció esta iniciativa y destacaron que para el programa técnico laboral en servicios hoteleros y turísticos se tienen becas para este segundo semestre. Claro, es muy importante darle a conocer a la comunidad que estos programas también se vienen beneficiando de las becas que entrega la Administración Superior. En Unioriente este programa técnico laboral en hotelería y turismo también tiene becas y están abiertas las inscripciones para iniciar este programa. Entonces pueden acercarse a Unioriente todos los estudiantes barranqueños que deseen vincularse a hotelería y turismo en la ciudad de Barranca Bermeja. El programa según directivos de la Institución de Educación Superior está basado en normas de competencia nacionales e internacionales que se necesitan para este tipo de programas de formación en la ciudad. En su compromiso con la ciudad y con la región proyecta un nuevo programa sobre servicios hoteleros y turísticos para dar respuesta a las perspectivas y perspectivas que se tienen tanto desde el gobierno municipal como a nivel nacional en el sentido de fortalecer la actividad económica del turismo como forma de generar nuevos puntos que incrementen el Producto Interno Bruto. En el espacio quedó clara la proyección en el fortalecimiento que requiere Barranca Bermeja en materia turística y hotelera. Reporteros ciudadanos atentos a dar a conocer sus inconformidades y denuncias siguen haciendo llegar a sus imágenes a Enlace Noticias. A continuación los detalles de nuestros reporteros ciudadanos. Iniciamos nuestro reportero ciudadano del día con un video enviado por una habitante del barrio Primero de Mayo como queja a la quema diaria que realiza en esta esquina del sector una de sus vecinas. En las imágenes se ve como la mujer quema su basura sobre la alcantarilla generando además molestia en el vecindario con el humo que provoca. Señora, no sea rufino. Desde la autopista a la salida de Barranca Bermeja fueron tomadas estas fotografías a la altura del barrio Yarima. En ellas el reportero ciudadano muestra su preocupación por la manera en cómo son transportados trabajadores en esta volqueta. Según el mensaje enviado se trata de trabajadores del municipio que limpian zonas verdes y hacen énfasis en el peligro y la infracción que se comete en esta manera de transportar al personal. Desde el barrio La Campana la comunidad vecina de esta zona pide atención por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja en atención a un daño en la alcantarilla de aguas residuales que al rebosarse causa malos olores y afecta a las viviendas vecinas. Debido a las malas acciones que se han venido teniendo en la construcción del alcantarillado de aguas residuales del barrio La Campana, sector Puerto Águila, en este momento nos encontramos unas familias en dificultad debido a los malos olores ya que la alcantarilla se rebosa y eso ha generado una serie de inconvenientes para nuestro hábitat. Y para cerrar este reportero siguen los intrépidos y lamentablemente un caso común en las vías. Niños transportados en motocicletas sin cascos. Por favor, protejamos a los menores y cumplamos con las normas de seguridad en las vías. Enlace noticias informando mientras reporteros ciudadanos los tienen en sus lentes. Seguimos atentos. Y si usted quiere hacer llegar sus mensajes a nuestro reportero ciudadano, puede enviar sus imágenes y sus mensajes al WhatsApp de Enlace Televisión. 322-305-2920. 322-305-2920 es el WhatsApp de Enlace Televisión a donde usted puede hacer llegar sus denuncias y sus inquietudes frente a diferentes casos que pueda reportar desde su barrio o sector. En otras noticias, dadas en Enlace Noticias y dadas en Barranca Bermeja en las últimas horas, soldados del Ejército Nacional destruyeron más de 25 libras de explosivos en el sur de Bolívar. Precisamente en este momento, nuestra periodista Neila Cosio nos tiene más detalles al respecto. Saludo a Neila a esta hora. Neila, muy buenas tardes para usted. Yanis, gracias. Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues así es este resultado, la neutralización de estos explosivos. Se presenta en la vereda Las Aullamas, en el municipio de Cimití, sur de Bolívar. Para ampliar los detalles de esta operación, se encuentra a mi lado el Teniente Coronel César Vaquero, comandante del Batallón de Artillería Nueva Granada en Barranca Bermeja, para que nos detalle, Coronel, buenas tardes, la información de este importante resultado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Por medio de inteligencia y parte de informaciones de población civil que habita sobre los sectores de la vereda Las Aullamas y del corregimiento de Monterrey, Cimití, sur de Bolívar, se logra tener esta información de que la guerrilla del ELN está colocando artefactos explosivos sobre la vía que conduce este corregimiento a esta vereda. Nosotros logramos, con el Grupo Ex de Delta, que es un grupo especializado de antiexplosivos que tiene el Ejército Nacional, ubicar el punto sobre la vía que conduce el corregimiento Monterrey, muy utilizado por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, a esta vereda y también comunica al municipio de San Pablo. Se logra con el guía canino, que es el perro antiexplosivos, ubicar el explosivo y se realiza el procedimiento. Se logra ubicar aproximadamente 25 libras de explosivo, con 3 o 4 libras aproximadamente, nos dicen los expertos, de material de puntillas, material de alambres, que son utilizados para que con la explosión puedan lastimar los vehículos o lastimar a las personas que van cruzando sobre este momento. La información que tenemos es que la guerrilla del NN quería utilizarlo al paso de un convoy militar o al paso de alguna patrulla de la policía para poder lograr con esto causar una afectación a la fuerza pública. ¿No se presenta capturas, coronel? Desafortunadamente no tuvimos las capturas. La información como nos llegó de una fuente no conocida, porque fue por vía celular, no pudimos lograr el momento en que la persona estaba colocando el artefacto explosivo, sino solamente logramos ubicar este artefacto explosivo. Teniente Coronel César Vaquero, comandante del Bagram en Barranca Bermeja, ya lo ha dicho, pues estos explosivos al parecer pertenecerían a miembros del ELN que delinquen en esta jurisdicción del sur de Bolívar. Es la información por el momento desde las instalaciones del Bagram en Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más Enlace Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Muy buenas tardes para ustedes. Hacemos una pausa y al regresar, información deportiva en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja. Bonos de hasta un millón de pesos en matrícula, accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Dani Marcela Gómez Puerta. Oficina de abogados. La solución a todos sus problemas. Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario. Derecho penal. Tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más para empezar Esos proyectos que siempre ha querido Increíble aportes con Ultrasan Lo vamos a apoyar Con Ultrasan Multiactiva Vigilar a su personal Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos de Las Delicias son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño de verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra junto a Miguel Moli Charly Cardona Y ya en Carlos Centeno Sábado diecisiete de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de uno, dos y tres alcobas Visítenos en la calle treinta y cinco Número treinta y cuatro Ciento sesenta y cinco Barrio Los Pinos Barranca Bermeja Los esperamos Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen veinte por ciento de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Hola Soy Weki Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Instituto Fundes Mag Abre sus inscripciones Para el programa técnico En manejo ambiental Becas hasta del 80% Y financiación Con Fundes Mag Informes Al 622-0031 Formamos técnicos Con responsabilidad Socioambiental Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Enlace televisión Y pasión por el deporte Presentes en la triquescima cuarta vuelta Santander Del 17 al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros pedalistas petroleros En su recorrido por el territorio hormiguero Con el patrocinio de ESA 125 años Iluminando a Santander Alcaldía de Barranca Bermeja Si es posible Autoservicio La Quinta Empresa 100% barranqueña Siempre de la mano con su ciudad Ignacio Training Field Training igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello con milagros Nutre Hidrata Fortalece Previene la caída Almacén Ciclorovida Repuestos y accesorios para bicicletas Deportes El golazo Un golazo en artículos deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios para ciclismo Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux Puede superar a otra Hilux Ven y conoce La nueva Hilux En Sanautos Motors 12.39 minutos Y continuamos en enlace de noticias Con información deportiva Avanza en la etapa final La clásica Santander de ciclismo Más detalles de esta competencia Que se toma a nuestro departamento Saludamos a nuestro enviado especial Ariel Quiceno Mendoza Para que nos cuente Detalles de lo que se vivió En la jornada de hoy Ariel adelante Buenas tardes Enlace televisión Y pasión por el deporte Presentes en la 34ta Vuelta Santander Del 17 al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros pedalistas petroleros En su recorrido por el territorio hormiguero Con el patrocinio de ESA 125 años iluminando a Santander Alcaldía de Barranca Bermeja Si es posible Autoservicio La Quinta Empresa 100% barranqueña Siempre de la mano con su ciudad Ignacio Training Field Training igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello con milagros Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída Almacén ciclorovida Repuestos y accesorios para bicicletas Deportes el golazo Un golazo en artículos deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios para ciclismo Hola que tal televidentes de Enlace Televisión Enlace Noticias en la ciudad de Barranca Bermeja Ha terminado la tercera etapa de esta vuelta a Santander Aquí en el municipio de Florida Blanca Con triunfo para Robinson Oyola Lo tenemos invitado a esta hora de la tarde Robinson que tal Bienvenido a Enlace Noticias Y buen triunfo en el día de hoy Bueno no Muchísimas gracias por estar presente el día de hoy La verdad es que muy contentos con los resultados hasta hoy Traemos un equipo muy bien conformado Un capitán demasiado fuerte como lo es Oscar Sevilla Y no, todo se hace en pos de él De ganar la carrera Al final se lanza un ataque Y podemos llegar acá a Florida Blanca Con este buen resultado La clave estuvo en el final no? Bueno si, la clave está en todo Hay que saber aguantar, hay que saber estar ahí En los puestos de vanguardia Y siempre estar al ataque La mejor defensa es un buen ataque Y al final pudimos lanzar ese ataque Poner a perseguir a otros equipos Y pudimos concretar esta etapa Bueno y mañana una etapa difícil La Barranca Bermeja Bueno creo que una de las etapas más complicadas era hoy Mañana es complicada al principio Ya después un poco más llano Pero bueno, contamos con un equipo muy fuerte Los muchachos han estado a la altura Todos hemos estado muy bien Nos preparamos muy bien para todas las competencias Y en el día de hoy agradecer a Dios Y a todas las personas que nos apoyan A EPM Tigo, un área metropolitana en la ciudad de Medellín Y no, a la familia A mi familia en Guarne, en Villahermosa Y a todos los que me apoyan Y apoyan el ciclismo Muchas gracias Robinson, muy amables Felicitaciones En la emisión de la noche tendremos todos los resultados Y como les voy además a los ciclistas barranqueños Con la producción de Alfredo Rojo Un informe de Ariel Quiceno Mendoza Desde el municipio de Florida Blanca, Santander Gracias Ariel Y seguimos al tanto de los detalles De esta clásica Santander de ciclismo En otras noticias Alianza Petrolera se prepara para recibir hoy De local a la equidad En el Daniel Villa Zapata La máquina amarilla espera su segunda victoria En la novena fecha de la Liga Águila 2016 Con la derrota del viernes anterior de visitante En el 12 de octubre Frente al Cortuluá Con quien cayó un gol por cero El once no abri negro de nuevo Es penúltimo en la tabla de posiciones Deportes Tolima Se ubica como el nuevo líder Del campeonato del fútbol profesional colombiano Luego de derrotar al Atlético Bucaramanga Un gol por cero La jornada de la fecha nueve Del fútbol profesional colombiano Inicia este viernes en el Daniel Villa Zapata A las ocho de la noche En casa Alianza Petrolera buscará la segunda victoria Del campeonato como lo hizo contra Envigado Fútbol Club El pasado seis de agosto El sábado continuará la programación A las tres y quince de la tarde Caguárez recibirá en el Estadio Municipal de Montería Al último rival de Alianza Petrolera Cortuluá Sigue en el líder de la Liga Águila Deportes Tolima Contra el Junior de Barranquilla En el Manuel Murillo Toro A las cinco de la tarde A las cinco y treinta El once Caldas Visitará el Boyacá Chico Fútbol Club En la Independencia Y finaliza la jornada del sábado Contra Fortaleza Y el Atlético Bucaramanga En el Metropolitano de Techo A las siete y cuarenta y cinco de la noche Comienzan de nuevo los compromisos El domingo veintiuno de agosto Entre Río Negro Águilas Y Envigado Fútbol Club A las dos de la tarde Pasto con Huila A las cuatro de la tarde Santa Fe Y Deportivo Independiente Medellín A las cuatro de la tarde La programación continúa Con uno de los duelos Más esperados De la novena fecha Entre el actual campeón Atlético Nacional Y el Millonarios En el Atanasio Quirardot A las seis de la tarde Y finaliza Deportivo Cali Y Patriotas A las ocho de la noche Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa Y al regresar Toda la información de cultura Y entretenimiento Que tenemos para ustedes En nuestra sección De En la Mira El Electrofer Ilumina tu vida El Electrofer Es garante en calidad En materiales eléctricos El Electrofer Ilumina tu vida Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de quince millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones Publicitarias Contáctenos ya Cambiemos el fondo Ahora pongamos La letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes Del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen veinte por ciento De descuento Por este mes No deje pasar Esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Hola Soy Weki Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Necesito ahorrar mi dinero Con buenas tasas Abra ya su sédate En Financiera con Ultrasan Y sorpréndase Con tasas Hasta del nueve por ciento Efectivo anual Setecientos veinte días Y además Pregunte por nuestra nueva tasa A ciento ochenta días Financiera con Ultrasan Colectiva especializada En ahorro y crédito La Escuela de Arte Las Tablas Invita a su taller De inducción para los niños De cinco a diez años Y talleres de actuación Y de danza Para jóvenes de diez a diecisiete años Llama ya Y aparta tu cupo Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas Enlace Televisión Ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al tres veintidós Tres cero cinco veintinueve veinte Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas Tres veintidós Tres cero cinco veintinueve veinte El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti Grandes ofertas En la Quinta de Torcoroma Y el Parque Por mercados superiores A cien mil pesos Que incluyan Tripac de crema dental Más soflana Más carnes frías En U Lleves al chichón cervecero Por solo cuatro mil pesos Vamos Salomé Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Radio Diferentes alternativas para que tu marca No se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio A niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Hay un lugar Mágico por descubrir Lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color Y con ellos ilumina Nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia Con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Llegó el momento de continuar Con noticias de cultura Y entretenimiento En nuestra sección De La Mira Le doy paso a Sara Narváez Hola que tal a todos Muy buenas tardes Bienvenidos a la mejor información De cultura y entretenimiento En La Mira Viva la experiencia Petit Crep Con la nueva propuesta De comida rica Sana y casera Ideal para compartir Y disfrutar Un momento único Les cuento que la Fundación San Ezequiel Moreno Realizó banquete profundo Para enfermos Que padecen de cáncer En la ciudad de Barranca Bermega Desde las 7 de la noche Sobre este escenario Varias fueron las puestas En escena artísticas Y culturales Que le dieron vida A la jornada Que pretendió recolectar Recursos económicos Para ayudar A las personas Que sufren de cáncer Recursos económicos Para ayudarle Porque nosotros Mensualmente A cada enfermito Le damos Una mensualidad Que les sirve Muchas veces Para pagar Sus servicios O para trasladarse A Bucaramanga Porque todos sabemos Que las EPS No les están dando Los viáticos 18 personas En la actualidad Se benefician De la Fundación San Ezequiel Moreno Que adelantó El primer banquete Del año En el Salón Cusiana Del Club Infantas Nosotros tenemos Unas personas Que nos colaboran Nos donan mensualmente Una cantidad Con eso Nosotros ayudamos Somos un puente Entre los enfermos Y las personas Que donan Ahorita por la cuestión De la crisis Nos hemos visto Que los ingresos Han mermado Entonces Es una Como una forma De llegar fondos De recoger fondos Para la Fundación El espacio amenizado Con baile y música Permitió compartir En familia y amigos Quienes se unieron Alrededor de una buena causa Nosotros tenemos Tres maneras De ayudar La primera Es dando Una ayuda mensual De acuerdo Con las posibilidades De la persona La otra Es siendo voluntaria Que estamos Muy necesitadas De ello Porque apenas Estamos cinco En el grupo De voluntarias Y la tercera Forma Es donando Alimentos Donando Ropa De pronto Usada Pero que esté En buen estado Que le sirve A otras personas A la calle 55A 2483 Que ahí es la sede De la Fundación La noche de banquete Tuvo un momento Espiritual y de reflexión Y presten mucha atención Porque el reinado popular Previsto para el día de hoy Fue suspendido En traje de baño Aún no se conoce La nueva fecha Rodrigo Escobar González Organizador del reinado popular Del petróleo Anunció Que el desfile En vestido de baño Que estaba previsto Para este viernes En las piscinas Del Club Infantas Ha quedado aplazado Hasta nueva fecha Lamentablemente Tenemos que Dar a conocer Que no Es decir A pesar de que No contamos Con el recurso Económico Pero si Todo estaba programado Para esa actividad Y gracias A la Junta Directiva Del Club Infanta Por esa deferencia Con esta organización En la piscina Del Club Se aplaza Por situaciones Muy internas De la organización Y por ser solidario Con un miembro Son más de 12 candidatas Las que se encuentran inscritas Para este reinado Que ahora deberán esperar Una nueva fecha Para la programación Del desfile aplazado Como una organización Responsable Nosotros le decimos Que no voten Las boletas Que conserven Las boletas Que digamos El desarrollo De esta actividad A más tardar Se llevará a cabo En unos 15 días Hay conciencia Y yo quisiera Que esto fuera explotado Por aquellas personas Que gozan De academia De modelaje Porque es una oportunidad Que se le brinda A esas niñas Que están En Anonimato Entonces Es una gran oportunidad Escobar González Sostuvo que la decisión Fue tomada Por situaciones internas Del certamen Hasta aquí La buena información De cultura Y entretenimiento Pero recuerden Barranqueños Que ustedes Quedan en la mira Que tengan una feliz tarde Y yo me despido Como siempre Chao, chao Chao Sara Y hasta aquí La información más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedir No les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 En punto de la tarde Con más de lo que usted Quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos Con más de lo que usted Gracias por ver el video.